El alcalde de Algeciras, José Ignacio, en la Andaluce, ha valorado de forma muy impositiva la recién finalizada Feria Real del Municipio, de la que ha dicho que se han cubierto todas las expectativas. Ha sido una feria donde en estos días hemos recibido muy buenas noticias y la feria con alegría y encima con perspectivas de futuro, de más creación de empleo y de infraestructuras, es lo mejor que pueda haber. En esta feria hemos tenido la confirmación de que la zona franca, para esos 100.000 metros cuadrados de zona franca, ha presentado un estudio de impacto ambiental, un paso importantísimo para seguir. En esta feria, a lo largo de esta feria, hemos sabido, a través de Red Celéctrica, que se confirma que las pruebas que se están realizando para el tema eléctrico, para llegada de energía al puerto de Algeciras, están siendo todas positivas y que en julio se comenzará a llegar toda esa energía que necesitamos. Segunda noticia. Tercera noticia. Seguimos con datos muy buenos respecto a las infraestructuras, tanto el ferrocarril como las carreteras. Primer Edil ha destacado que la Feria Real ha alcanzado, por ejemplo, unos estándares de seguridad muy altos durante estos días y se han registrado escasísimas situaciones que no han sido dignas de mención. Es decir, eso junto con que la feria está siendo segura, la feria está siendo muy participativa, la feria está siendo un lugar de encuentro de divertimento, para mí es muy importante. Es decir, hemos tenido muy buenas noticias que hemos perseguido durante años. Por otra parte, el Partido Popular de Algeciras ha celebrado su tradicional convivencia de la Feria Real en la caseta de los especiales con la participación de los presidentes local José Ignacio Landaluz y Provincial Antonio Sanz, así como el secretario general provincial Antonio Sandaña y los vicesecretarios locales. Palabras sean de felicitación a la ciudad de Algeciras por esta magnífica feria y de manera muy directa al alcalde, porque he tenido la suerte de disfrutar de ella. Ya esta es la segunda ocasión en la que puedo venir. Estuve en el acto institucional del ayuntamiento, aquí en la caseta de feria, la caseta municipal, y ahora con los compañeros del partido tampoco me lo he querido perder. Señal de que el atractivo de esta feria, desde luego para mí es una cita muy deseada y creo no haber fallado nunca durante todos los años que llevo desde luego compartiendo una gran amistad con José Ignacio Landaluz y ahora como alcalde para vivir una feria muy bonita, una feria de gran ambiente y una feria que cada día, cada año mejora y que también podemos decir que ha sido una feria que está transcurriendo con normalidad y la seguridad y la tranquilidad para que la gente disfrute, pues también es muy importante. Quiero agradecer a la Policía Local y a la Policía Nacional y a los servicios técnicos del ayuntamiento, protección civil, los servicios sanitarios, su trabajo porque su dedicación nos permite a los demás disfrutar de la feria, poder pasar una magnífica feria, pero hay gente que dedica su trabajo y su tiempo a ofrecernos tranquilidad y seguridad a los demás. Así, la Andaluz ha tenido palabras de agradecimiento para los integrantes de los dispositivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Policía Autonómica, Guardia Civil, servicios sanitarios, el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, protección civil, personal de la empresa pública de limpieza algesa y para los caseteros, feriantes y caballistas, además de las reinas, juvenil e infantil y su corte de dama de honor.